En 365 días descubrirás un nuevo mundo que hemos creado para ti. No importa qué tan alto quieras llegar, aquí entenderás que no hay límites y siempre habrá una oportunidad para ganar. Volvemos juntos en Medellín, la sede oficial de Continental Stars 2023. El Campeonato Internacional de Londres no dejará de sorprender.